Su vaso de agua. Gracias. ¡Cuidado! Fíjate que sea Electropura. Ahora fíjese bien en la nueva etiqueta azul de Agua Electropura. Búsquela en su sello inviolable, tapa de seguridad y collarín con certificación de pureza. Cuidado con las marcas piratas. Agua Electropura es la única que garantiza su pureza. Vaya la segura. Con su marca Electropura. Nueva etiqueta, la misma Electropura. Nueva etiqueta, la misma Electropura.